la pregunta que a continuación se nos puede aparecer por la mente es bueno y estas funciones de interpolación cuáles son o qué son o qué pongo ahí de entrada vamos a decir que las funciones que vamos a utilizar para interpolar nuestra variable de interés tienen un nombre especial se llaman funciones de forma estas son funciones que respetan la forma de la geometría por eso su nombre por el momento nuestra geometría son son un montón de segmentos de recta por lo que todavía no se va a poder visualizar bien a qué se refieren estas funciones vamos a explorar un poquito más me refiero el concepto lo vamos a explorar un poquito más a partir de dos dimensiones lo que importa por el momento es tener claro que respetan una forma lo segundo es que estas funciones de forma tiene que cumplir sí o sí dos condiciones la primera condición se denomina particiones de la unidad que en resumen se define como que la sumatoria de todas las funciones de forma tiene que ser exactamente igual a uno aquí no hay aproximación que tiene que ser exactamente igual a uno entonces para nuestro ejemplo que el que sólo tenemos dos nodos y por lo tanto sólo ahora necesitamos dos funciones de interpolación sólo habrá dos funciones de forma por lo que la condición de partición de la unidad plantea que la suma de estas dos funciones de forma tiene que ser exactamente igual a uno para entender un poquito a qué se refiere esto recordemos nuestra expresión de la aproximación te está siendo interpolado está siendo aproximado por dos productos una t1 por la primera función más una de dos por la segunda función lo que estamos buscando en representativos es que sea equivalente a que multiplicar aunque en términos distintos es decir como que fueran pedazos aunque estemos multiplicando por aquí con por f1 y por allá por f2 que en general estamos multiplicando por un 1 lo que estamos buscando al hacer esto y al provocar esta condición es que matemáticamente podemos interpretarlo como que no estamos alterando la expresión estamos sólo multiplicando por uno sólo con una manera un tanto sofisticada la segunda condición es respetar lo que hemos asumido entonces recordemos una vez más hemos interpolado la t como t1 por f1 más t2 por f2 y ahora recordemos lo que hemos dicho con respecto a la posición x1 es decir la posición del primer nodo de nuestro elemento hemos dicho que en esta posición la respuesta es t1 es cierto le hemos asumido y en realidad no sabemos cuánto es pero es lo que hemos dicho hemos dicho que en este punto la respuesta de la incógnita es t1 y si la incógnita está siendo representada por la expresión de la interpolación lo que estamos diciendo es que en este punto t1 es igual a t1 por f1 más t2 por f2 aquí no está aproximado aquí va exacto porque lo hemos dicho como podrán observar esto sólo puede pasar si sólo si f1 vale exactamente 1 y f2 vale exactamente 0 es la única manera en que la fórmula nos da de 1 del mismo modo pensemos que hemos hecho en el segundo punto en x2 donde está el segundo nodo aquí hemos dicho que la temperatura vale t2 t2 es el valor que hemos asumido en este nodo entonces significa que estamos diciendo que en esta posición la fórmula de interpolación tiene que ser exactamente igual a t2 t2 es igual a t1 por f1 más t2 por f2 sólo puede ocurrir si sólo si f1 vale exactamente 0 y f2 vale exactamente 1 y esto es lo que necesitamos que ocurra en estos dos puntos necesitamos que se respeten las respuestas que hemos asumido si no nos estaríamos contradiciendo generalizando la segunda condición se refiere a que una función de forma y tiene que ser igual a 1 en la posición x y y esa misma función de forma y tiene que ser exactamente 0 en cualquiera de los otros nodos ojo estamos hablando de nodos en el resto de puntos puede tomar otros valores pero en los nodos una función de forma particular tiene que ser igual a 1 en el nodo que le corresponde en la posición que le corresponde y cero en cualquier otro nodo